¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a hacer un video reseña acerca de este producto de aquí que es el Instant Lift Brow Pencil de ELF. Bien, les voy a dejar el video haul donde lo enseñé por primera vez y también el video de actualización y mi reseña de ese haul. También se los voy a dejar aquí arribita. Y bueno, ya vamos a empezar. El paquetito viene de esta manera, un lápiz sin más. Entonces, en un lado viene el producto y el otro viene el spoolie o cepillito. El cepillito este es bien grandote, así que si tienes pestañas, si tienes cejas finitas, pues es un poquito incómodo. Por ejemplo, en esta parte de aquí, pues cuando lo vas usando ya, él se va ensuciando, por así decirlo, pues es normal. Entonces, en esta partecita de aquí es un poquito incómodo. Así que quisiera que la parte del cepillito fuera un ching más pequeña y así sería perfecta. Pues cuesta 2 dólares y vamos al lío. Esto tiene 0.18 gramos, no sé a cómo le llamen esto, si es mucho o poco, por 2 dólares pues creo que está bien. Y ya esto es lo único que le queda, pero en verdad venía algo así. Y siento que si yo lo hubiese utilizado así religiosamente todos los días, hace rato que ya me lo hubiese terminado, es que últimamente estoy probando otros productos que también es de Elf. Uno que viene en un paquetito, que viene en una sombra y una pomadita. Les voy a dejar el link a la... ¿cómo se llama esta? a las primeras impresiones de ese video, de ese producto. Y aparte que no me acuerdo de su nombre, se los dejaré aquí arribita. Y también el otro producto que he estado utilizando para la ceja es el Lock On Liner and Brow Cream en Espresso de Elf. Entonces este lo he dejado un poquito de lado, pero me encanta, me encanta. O sea, es lo primero que voy a decir, me encanta este producto porque es muy, muy fácil. Lo que ellos dicen en su página es que este producto de aquí da forma, define y llena las cejas, obviamente, para un look natural. Entonces que tiene dos lados, que está diseñado para aplicar color, obviamente donde está el color, y que este que es para peinar. Crea un look natural. Entonces lo que te está diciendo es que, ok, esto no es muy finito, así que es un poquito difícil. Disculpen esta ceja porque esta ceja es como loca siempre, ¿ok? Entonces, es que yo he grabado ya cuatro videos y en los cuatro videos estoy con esta ceja súper loca, pero es que no sé cómo amarrarla. No sé cómo amarrarla lo que era. ¿Ok? Vamos con el lápiz de nuevo. Entonces, con este lápiz es un poquito difícil crear como que cabellitos, crear algo muy definido, porque pueden ver que, ok, le estoy pasando chiquitico, pero no sé, como esas cositas tan finitas para, esas trazas tan finitas para que se vean como cabellitos pequeños. Entonces siento que es un buen producto, sí, pero para el día a día, no tanto para algo muy definido y que se vean como esas cejas, como si fueran pelito por pelito. Es un producto muy bueno y lo recomiendo para chicas que tengan cejas más o menos pobladas, porque después de todo esto es más para dar color que en sí para una súper definición. Espero que se me entienda. El producto dura mucho en las cejas, sí. Bueno, miren, lo barrí y ya se fue. Así que algo que tengo que decir es que, hablando en sí de mi ceja, o sea, porque pueden ver, tengo una ceja gruesa y son súper negras. Entonces, este producto me las deja perfectas, me encanta y es súper fácil. En verdad, yo nunca me hacía nada en las cejas, pero después de que conocí esto, me quiero, cuando haga otro pedido de Elf, quiero comprarme, no sé, tres, cuatro, para que me dure el año entero. Es muy, muy bueno y lo súper recomiendo. Así que, vuelvo y repito, me encanta, lo volvería a comprar, lo recomiendo. Pero no vas a hacer unos trazos finísimos. Y creo que para una chica que tenga pocas cejas y en tiempos de calor, no sé cómo se vaya a ver. Entonces, yo hablo en sí desde mi perspectiva. No puedo hablar acerca de una chica que casi no tenga cejas, obviamente. Y bueno, sí, chicas y chicas, que pasen un lindo y bendecido día. Esta es la reseña de este producto que me encanta y definitivamente, lo vuelvo a decir, me encanta, lo volvería a comprar. Se los recomiendo, es genial, que pasen un lindo y bendecido día. El ánimo que tengo puesto es de sus Moisturizing Lipstick en Ravishing Rose. Bye!